Vamos a invitar a la hora aquí a cantar a una persona también que es muy importante para mí y que fue la que me traba a este lugar casualmente. Vamos a encontrar una canción que no me recuerdo mucho, pero que yo soy de ella, sí, yo soy de un descarado. Así que por eso pido un brindis, un brindis, un brindis para los valientes. De aquí salgo borracho, yo no sé cómo voy a manejar. Yo no tomo, te lo juro que no tomo. No, te lo juro que no tomo. Te lo juro por Dios que no tomo. No, no tomo. Sí. Entonces, vamos a cantar una canción muy bonita y para esa canción voy a invitar a una persona que todavía no la puede decir el nombre que anda por ahí escondida, pero maestro, cuando usted quiera, cuando usted quiera. Es una canción muy bonita que dice, acompáñame. Si me equivoco, la nada conmigo. La nada conmigo. ¿Está bien? La nada conmigo. Acompáñame. 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 Que no, la nada conmigo. No, 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 no. Acompáñame. Acompáñame. Todo el mundo, todo la pared ¡Abra potencia! ¡Dice! Para tu amistad, el amor es una visión Para tu amistad, el amor es una visión Tú ya sabes que te quiero, te espero Y que no te olvidaré, acompáñame ¡Abra potencia! 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 ¡Abra potencia!